Pues ya estamos de vuelta, corte de public cortito, nunca mejor dicho. Aquí estábamos hablando en la tertulia de Canal 10 acerca de la factura de la luz que nos va a llegar el próximo mes o cuando toque, depende porque aquí hay gente que lo paga mes a mes, bimensual, etcétera, y no siempre con la misma compañía. Tenemos un problema aquí también con lo de las potencias contratadas y tal, pero claro, cuando uno tiene una casa con todo eléctrico, tienes que contratar mucha potencia y eso te sube, vamos, una pasada, ¿no? Que es algo que nos cuentan. ¿Quieren cerrar este tema? ¿Cerramos este tema? Venga, Nauset, ¿conclusión sobre esto? Tenemos que seguir avanzando en proteger a los consumidores y a los usuarios y hay que meterle mano al sistema eléctrico de este país y abaratar la factura. Pero es algo complejo, es algo que hay que explicar a la ciudadanía y qué hay que hacer con la ciudadanía. Porque es que si no, no vamos a conseguir explicar medidas como estas que yo creo firmemente que tienen su aspecto positivo. Como siempre, habrá alguien que salga perjudicado, pero desde luego la protección a las personas tiene que ser uno de los objetivos fundamentales de cualquier reforma eléctrica. Vale, vamos a pedirle titular de cierre a Corillanes sobre este asunto, que claro, nos hemos comido ya el primer bloque. Vale, bueno, yo un poco para aportar, yo creo que este tema tiene que ser un tema de pacto de Estado, de unidad de todos los partidos para, como bien hablábamos antes, ponerle el cascabel al gato. Al gato, ¿no? Con todas las medidas y las fases y todo lo que hemos dicho anteriormente. ¡Miau! Juan Carlos, uy, ese es un debate, gato o perro. Ese es un debate ahí intenso también, ¿no? Los dos. Juan Carlos, conclusiones sobre el asunto eléctrico. Decían a usted en publicidad, y es cierto, esto es un tema complejo, muy complicado, necesitaríamos más de un programa para poder analizar muchísimas cosas que están dentro del sector. No estamos quedando solamente con una parte, ¿no? La parte más sencilla, la parte más cómoda, lo que todo el mundo entiende, que es la cuestión de las tarifas de la división. Pero es un tema que realmente nos va a causar, a pesar de lo que mucha gente está viendo, a mi juicio, va a haber pobreza energética, va a haber más cantidad de gente vulnerable, va a haber una mayor demanda de ayudas sociales en este sentido para poder pagar el ultracción de la luz. La diferencia es abismal entre el valle y el pico, muchísimo más de lo que se está diciendo en algunos sitios. Y nada más que para que se hagan una idea, el año pasado el precio de kilovatios ahora estaba en 11 céntimos, hoy está a 27, en el mismo momento crítico. Es insoportable, esto no se puede hacer, hay que tomar medidas, hay que hacer un gran pacto de Estado y hay que tomar medidas importantes para que el sector eléctrico no solamente sea sostenible, sino que no sea un artículo de lujo, como se está convirtiendo hoy en día con este tipo de medidas. Claro, hemos hecho un análisis sobre las consecuencias domésticas, digamos, que puede tener todo esto, ¿no? Pero claro, ahora yo pensando, así a voz de pronto, hay que ver, por ejemplo, el sector hostelero, etcétera, que piensa de todo esto, porque precisamente toda su actividad va en las horas pico. Bueno, hablaremos de esto seguro, que tendremos tiempo en las próximas semanas para seguir hablando de esto. Bueno, tema dos, pandemia, les voy a hacer un pequeño test rápido, ¿vale? Yo les digo una cosa, ustedes me dicen un sujeto o predicado y pasamos al siguiente, ¿vale? Venga, pues vamos con Juan Carlos. Juan Carlos, pandemia, apertura de restaurantes y cafeterías hasta la una del mediodía, posibilidad de eventos y conciertos, en el interior y al aire libre, discotecas hasta las 2 de la mañana. Perfecto, una respuesta rápida, muy contento, muy feliz de que cada vez, día a día, vayamos recuperando lo que es la normalidad. Demos prisa en hablar de este tipo de cosas, porque hoy estás hasta las 2, a lo mejor mañana ya no tenemos ningún tipo de limitaciones, y esto es variable 100%. ¿Qué nos iba a decir a nosotros dentro, hace un año, que hoy íbamos a estar hablando y íbamos a ser todos expertos en las distintas fases, en que si el horario, en que si la apertura, hecho de menos, y aquí es una cuestión que estaba pensando el otro día, y perdona que a lo mejor me extiende, hecho de menos una aplicación para móviles, que existen aplicaciones para todos, donde tú, de a partir de donde tú te encuentres en el territorio nacional, te diga a qué hora cierra hoy cafetería o la discoteca, porque claro, el abanico es tan amplio, dependiendo de la situación, que esto es un caos. 19 abanicos. Claro, pero cualquier medida que se tome orientada a recuperar la normalidad, bienvenida sea, porque la verdad es que ya esto no lo aguanta mucha gente. Genial. Vamos a solicitarle opinión a la miembro de Coalición Canaria, Cori Llanes, apertura de restaurantes y cafeterías hasta la 1, discotecas hasta las 2, posibilidad de realizar eventos como conciertos en interiores y en exteriores, con limitaciones de aforo y todas esas cosas, siempre con mascarilla. ¿Qué nos cuentas? Hombre, la verdad que definirlo en sujeto verbal predicado. Yo sé que es difícil, hagamos compuestas. Sí, por favor, porque es muy complicado además estarla escuchando, y yo aseguro que esa aplicación no tardará en sacarla. No den ideas, vámonos al registro de la propia intelectual, por favor. Ideas de negocio. Sí, 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 también. Bueno, yo creo que es importante los avances que se están haciendo a niveles generales. Por una parte, yo creo que tanto la vacunación como la concienciación ciudadana, que se está dando poco a poco, pero está ayudando a que se mejoren los datos de la pandemia. Con respecto al tema de si la 1 a las 2 de la mañana, creo que han habido muchas polémicas. Sé que ha sido una medida que no ha sido consensuada, eso lo he escuchado como otras, que yo creo que vuelvo a poner el mismo tema anterior. La unidad es importante y el contar con los demás. Yo no sé exactamente cómo se tomaría esta medida alguien del sector, pero si encima que han sido los más perjudicados, pues ahora que estamos ahí avanzando, les limita, es muy complicado salir adelante. Yo también feliz, pero insisto en esa improvisación, en esa no consensuar las cosas. Yo creo que al final vemos resultados, pero tarde. Yo creo que se puede no asfixiar tanto al sector que peor lo ha pasado. Tienes razón. Feliz, pero prudente, ¿no, Cori? Sí. Tienes razón, ya va. Muy bien, vamos a preguntarle al consejero del Partido Socialista, en el Cabildo de Tenerife, a Ucet Bugliota, apertura de restaurantes y cafeterías hasta la 1, hasta las dos discotecas, posibilidad de conciertos, eventos, que aquí en Senado estamos muy contentos con eso, por cierto. Todo hay que decirlo. ¿Qué nos dice? Sujeto, verbo, predicado y complementos. Se va a empezar con una exclamación, al fin, por fin, por fin. Yo que he trabajado en la hostelería, he estado en negocios de la hostelería, sé el sacrificio que tiene detrás, ¿no? Cada restaurante, cada cafetería, cada café tiene un sacrificio enorme. Cada café son siete servicios, entre que pones el plato, el café, o sea, hay detrás mucho trabajo y que se abra y que se dé más libertad de movimiento y para que los negocios puedan facturar, pues siempre es una buena noticia, porque serán empresarios y empresarias que lleguen mejor a final de mes, a pesar de todo. Exacto, y que no dejen caer ese tejido socioeconómico que nos sustenta. Es muy importante, porque las administraciones no somos nada sin ese tejido económico. Exacto. La sociedad es la que genera la riqueza, ¿no? Entonces, en este escenario en el que se ha tenido que tomar decisiones rápidas y eso a veces implica que te dejes de escuchar a algunas personas, ¿no? Y han tenido que tomar decisiones rápidas. Hemos vivido este escenario de ficción, que si hace dos años nos preguntan que, oye, ¿qué va a suceder? Te ves en esto, tú dices, ¿esto qué es? Un libro de Stephen King. Ni el mayor de los conspiranoicos podría haber... Ponte a escribir un libro de ciencia ficción o un guión de película, ¿no? Pero lo hemos vivido y que se abre, que es cada vez más con prudencia, como dice la consejera también, con prudencia, porque seguimos en un escenario de pandemia grave. Esto es una muy buena noticia, de verdad. Sentido lo tengo yo, porque ves dedicado a la hostelería y sé lo que es. Entonces, feliz, pero también con prudencia. Felices y prudentes, ¿no? Bueno, sería el... Pues mira el consenso que tenemos aquí, la concordia, que tenemos aquí en la tertulia de Canal 10. Y yo, además, apuntaría a otra cuestión, ¿no? Y es el de la salud psicoemocional de toda la población. Tras un año y pico de restricciones, es necesario tener momentos de asueto, porque si no, acabamos todos chifladitos de la cabeza, ¿verdad? Totalmente. Y eso no sería bueno. Continuamos con nuestra ronda rápida. Eso es otro monográfico. ¿Verdad? Ese es otro psique, eso, madre mía. Hay mucho que decir sobre eso. Yo sí les digo, la reacción fisiológica que yo tengo, cada vez que escucho el resistiré... Sí. Yo creo que debería de hacérmelo mirar y todo, porque, madre mía, hay un estrés postraumático en cierne. Tienes el complejo del resorte, ¿no? Exacto. Oigo resistiré y no... O sea, el resorte salta. Exacto. Bueno, hay que tener buen humor. Hoy, por cierto, que me dicen que soy el presentador simpático, pues muchas gracias. Es que la vida hay que tomársela a veces con mucho humor. Y otra cosa, filosofía. Cuando uno es consciente de que está en una segunda oportunidad, la visión de todo cambia. Juan Carlos, niveles de vacunación en el archipiélago. Bueno, yo soy de los 70, finales de los 70. Ya tengo cita, pero también sé que mis hermanos, que son más pequeños, están empezando a tener cita. Esta es una buena noticia, ¿no? Sí, una buena. Yo soy de otra generación. Yo soy de los de AstraZeneca, ¿vale? ¿Segunda de AstraZeneca o vas a ser el combi? Ah, no, 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 no. De primera y segunda de AstraZeneca, sí, sí, sí. Pero es mentira, ¿eh? A lo que hemos llegado, ¿eh? Sí, de primera y segunda de AstraZeneca. Solamente le ha faltado, al gobierno solamente le ha faltado recomendar que no se ponga la segunda de AstraZeneca porque la gente vaya corriendo a ponerse la segunda de AstraZeneca. Es que el nivel de credibilidad que tiene es increíble. Es increíble, o sea, vamos a ver. Pero bueno, bromas aparte. Los niveles de vacunación, no sé, no los conozco ahora mismo. Creo que andan por el orden del 35 y el 15. El 35 por lo menos con uno y el 15 más o menos las dos, etcétera, etcétera. ¿Son buenos o son malos? Depende con quién nos comparemos. Si nos vemos a nivel nacional, pues obviamente no son buenos, son malos. Prácticamente... Estamos en la parte baja del ranking. Estamos en la parte baja, solamente por arriba de... Estamos en el 17, leí yo. Baleares y Melilla solamente. En el 17 de 19. Claro, y en un territorio donde dependemos muchísimo de un sector como es el turismo, donde hay un contacto directo, donde cada vez tiene que ser mayor apertura. Que hay novedades con esto también. Obviamente no es una buena noticia. Yo la voy a criticar, porque yo más o menos conozco más o menos el tema. He visto el gran esfuerzo que ha hecho el personal en la cuestión de seguridad social. Es encomiable. La verdad es que se están metiendo unos tutes impresionantes fines de semana de todo. O sea, se ha puesto muy bien. No sé si empezamos mal y ahora va mejor, porque prácticamente ahora el nivel exponencialmente está aumentando significativamente. ¿Teníamos algún problema de abasto, Juan Carlos? Es posible. Entonces, nos hemos quedado un poco rezagados con respecto al resto de España. Y a mí me molesta que nos quedemos rezagados, que Canarias se quede rezagado, porque Canarias justamente el que menos rezagado debería estar, sobre todo de cara a la campaña de verano, que aunque mucha gente diga que está perdida, por lo menos aquí es importantísimo que estemos... Y ahí estamos con la esperanza puesta en el turismo peninsular. ¿Conseguiremos el 70% de vacunados para julio? Hombre, ojalá. Yo creo que las ganas que tiene el personal, las ganas que tiene el servicio, por eso que no sea, yo espero que el suministro se siga manteniendo, que siga siendo exponencial y que lo logremos. Pero no puedo criticar, digamos, el gran esfuerzo que está haciendo la gente, porque realmente se está haciendo un grandísimo esfuerzo por conseguir ese valor. Exacto. Y no será por voluntad. Exacto. Y no será por voluntad de las personas que no están haciendo. Están bajo el control de... Incluso a veces hasta de las instituciones, ¿no? Porque si quien te tiene que servir, pues no te sirve, pues... O no da abasto tampoco con la producción y todas esas cosas. Hay una cosa estupenda también, se autoriza la vacuna de Johnson & Johnson, la Janssen, que es un monodosis, para también un grupo de edad por debajo del que estaba recomendado. Esto yo supongo que aumentará también, ¿no? Ya la están inoculando aquí. Y eso está aumentando muchísimo el porcentaje de gente que ya ha recibido y que está dentro del conteo de que está totalmente inmunizado. Exacto, porque es una sola dosis. Es una sola dosis, ¿de acuerdo? Es una sola dosis y eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Porque ya la estrategia que se está utilizando para vacunaciones es compleja, ¿eh? Mucho. Es muy compleja, es laboriosa, mucho personal involucrado, etcétera, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Ver qué tipos de vacunas hay en el mundo, para qué se utilizan y ver que para la COVID-19 están todas. Tenemos todos los tipos, ¿no? Vamos con el consejero del PSOE, Nauset Gugliota. Niveles de vacunación en Canarias, Nauset. Ha dicho que es una estrategia compleja, pero también es una de las pocas estrategias que nosotros vemos global a nivel europeo. Y también por ser así y estar interconectados con otros países de la Unión, nos hemos visto perjudicados, por ejemplo, con el problema que hubo inicialmente de abastecimiento de algunas vacunas, ¿no? Donde incluso se valoró y se puso sobre la mesa la liberalización de las patentes, la liberación, perdón, de las patentes, ¿no? Liberalizadas ya están. Y comercializadas. Y comercializadas. Pero la valoración en general es que es buena, es positiva. Es verdad que cuando lo miras y comparas con otras comunidades autónomas también tienes que mirar el lado contrario de la moneda, que es cómo se estructura demográficamente la población. Y es cierto que Canarias y Baleares tienen una población joven muy amplia porque atrae trabajadores extranjeros que te disminuyen en la edad media y en otras comunidades autónomas hay más mayores. Yo me centraría en cuántos mayores hemos vacunado ya y si ya hemos terminado con esa franja de edad y si, ¿por qué franja de edades estamos yendo? Oye, mi hermano tiene 25 años y ya le llegó el mensaje, ¿no? Ya tiene cita. Yo no, todavía no me ha llegado. Ah, ¿no? Yo tengo algo más, pero todavía no me ha llegado. Entonces, se avanza, se avanza rápido. Y es verdad que tenemos que tener mucho cuidado porque no se puede hacer política tampoco con las cifras estas, ¿no? Yo me uno al compañero que ha dicho, no voy a criticar porque hay una voluntad detrás, una inmensa ola social de querer, oye, que ven una vacuna y te tiras encima porque queremos acabar con esto, ¿no? Y lo importante es ir todo lo rápido que podamos. Todo lo rápido que podamos. La historia es también que hemos estado desde diciembre ya hablando de la vacuna, ¿no? Claro, han pasado seis meses y eso a lo mejor se nos ha hecho largo en el tiempo. Un mundo se nos ha hecho largo. Claro, y conociendo, por ejemplo, en Estados Unidos tú vas al supermercado y eliges la vacuna que te quieres poner y te la mandas y ya, pues claro. Hasta en eso hay un segmento, o sea, una perspectiva económica. ¿Por qué? Porque los países más ricos han tenido más fácil acceso. Exacto. Israel consiguió vacunar a su población antes, no solamente por la logística y por la estructura propia de Israel, que es un país pequeño y compacto, ¿no? Sino también por su capacidad económica. Y es muy triste porque si nosotros vemos la luz al final del túnel que está ahí, ¿no? Y venga, nos queda. Exacto. Estamos por... Cada punto porcentual es un aplauso, pero ¿qué pasa con países... Con realidades que tenemos ahí enfrente, ¿no? En África, ¿no? O sea, es que no ven ni siquiera la luz al final del túnel. Sí, y habría que desarrollar alguna vacuna que no necesitara condiciones tan específicas, ¿no? De conservación, de frío, etcétera, etcétera, para precisamente poder ampliar, ¿no? Y hacer global esto. No, le hemos preguntado sobre el ritmo de vacunación a Corillanes. Yo voy a decir que yo ya tengo mi cita. O sea, yo ya entré y no sé... Y yo ya no sé si soy primera o segunda, pero creo que la Janssen... Yo creo que me va a tocar la Janssen y eso a mí me va a liberar también un montón. Creo que de un pinchacito, ¿no? Felicidad. Qué bien, qué bien. Dicho eso, yo me pregunto, fíjate que estando un tema a nivel mundial, ¿cómo es posible, no? Una cuestión de que no se hayan desarrollado más vacunas, ¿no? Yo sí que creo que esto es un tema internacional, que hay un problema europeo al principio, que me gustaría que fuera mucho más rápido. Claro que sí. Y creo que en eso tenemos que ir. Y además lo hemos visto en estas últimas semanas. Ha sido ese ritmo aumentado. La Organización Mundial de la Salud ayer decía que tenía que evaluar si le daba la positividad a la vacuna china. No sé si... Entonces, claro, eso fue lo que a mí, por lo menos, me planteé. Digo yo, oye, ¿por qué no hubiera más vacunas? Digo yo, si se quería acabar antes. Ahí está el desarrollo de la nuestra, de la española, que esa va a ser maravillosa, porque además no solo... Va a tener un efecto esterilizante del bichito. Y entonces, una vez tú te vacunas, vas a dejar de ser elemento contagiador, que eso es importantísimo. Y además también se ve, con esto, evidentemente, por las diferentes, las grandes potencias, pues las debilidades de unos países y otros. Entonces, al final, bueno, pues yo creo que tenemos que estar siempre en positivo, manteniendo... Yo no creo que esto tampoco debe ser una cuestión política, pero sí que es verdad que el mensaje a la ciudadanía de seguir manteniendo todas las medidas es importante. Reforzar siempre las medidas y pedir más celeridad, por supuesto. Creo que esa inmunidad de rebaño, que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, inmunidad de rebaño. A mí me venían a decir, ve, ve, rebaño. Pero en esa inmunidad de rebaño tenemos que estar, sobre todo en esta tierra, que dependemos tanto del turismo. Gracias, Cori, perdona, que yo me vengo arriba y claro, así después me dicen simpático, ¿no? No te escuché lo que dijiste, pero bueno, me imagino. Yo te estaba diciendo, ve, ve, todos ovejas negras, ¿no? Alguna blanca. Bueno, para ustedes tricolores, ¿no? Sí, sí. Bueno, que me están avisando que ya otra vez que nos comimos y nos vamos al siguiente bloque, pero claro, ronda rápida, ahora sí que ronda rápida porque nos quedaba otra cosa de pandemia. Pasaporte COVID. A ver, no quiero inducirles yo aquí ninguna respuesta, pero aquí hay debate ético o no lo hay. ¿Qué decimos del pasaporte COVID? Yo me he mostrado favorable al pasaporte COVID. Sé que hay un debate ético, como tú dices, porque hay una cuestión de diferenciar quién lo puede tener y quién no lo puede tener para poder viajar y todo lo demás, pero nosotros vivimos del turismo y tenemos que garantizar de alguna manera que la gente nos empiece a llegar. Si no nos empiezan a llegar la gente, olvídate. No importan las medidas que se tomen, esto va a ser para fracaso. Siempre hemos estado favorables, independientemente del debate, y sigo estándolo, ¿de acuerdo? El gobierno afortunadamente ya ha concretado con las distintas comunidades autónomas, que serán ellas las que emitan el pasaporte COVID. Creo que hay inclusive una aplicación. Sí, de hecho, es la aplicación del Servicio Tenario de la Salud la que te va a dar el certificado verde. Yo creo que cualquier medida orientada a garantizar de que vamos a tener visitantes, que vamos a tener clientes, para mí es fundamental. Yo quiero aprovechar hoy y echar pecho, digamos, a una medida que se ha anunciado hace nada, que es también la del bono turístico. ¿De acuerdo? Bueno, una propuesta de mi partido, del Partido Popular en el Parlamento de Canarias, que fue rechazada en abril de manera contundente por el gobierno y que afortunadamente ha reaccionado y ha considerado la idea y la ha puesto en aplicación. Estamos hablando de 15 millones y pico de euros, casi 15 millones y pico de euros, para fomentar, facilitar que los canarios nos quedemos en las islas este verano, que hagamos turismo en las islas, y eso es genial. Es básicamente lo que están haciendo los ingleses. Y al perisular que pueda extender su periodo de transito. Yo me felicito porque realmente se ha reconsiderado esa medida, porque cualquier cosa que hagamos, como insisto, para que los visitantes puedan llegar, para que los hoteles, la hotelería puedan llegar, está genial. Ojo, estos 15 millones y pico también han sido por el beneplácito de la parte de los hoteles, de los hosteleros, de los hosteleros, que han cedido parte de esos 80 millones de euros que iban destinados a Libi, para el tema, han cedido para que se pueda hacer. Para beneficiar a hoteles, a taxistas, a la hostelería, a todo. Yo creo que eso es lo que... Exacto, para que al final tener fondos para poder pagar el Libi, ¿no? Y hacer frente al Libi, etcétera, etcétera. Entonces, esas medidas, yo creo que son de aplaudir y... Pues sí, nos gusta mucho a nosotros eso. Si nos dieran un cheque para irnos de vacaciones, ya estaría que... Vamos a ver cómo se regula eso, vamos a ver cómo se regula eso. Pero seguro que todos estaríamos interesados en... Ustedes se imaginan, yo, vamos, me recorro las ocho islas. Va a ser una oportunidad para ir a sitios donde generalmente a lo mejor no sé elegir, siendo canario, y es una pena. Pero yo estoy a la espera de que ver cómo lo van a regular, porque seguro, seguro que más de... Alguna vez lo comentaremos aquí y a ver cómo lo aprovechamos. En otros países, ¿no? Como en Italia, que si se daba el cheque para las vacaciones justo el verano pasado, etcétera. Y es un poco lo que está haciendo el Reino Unido, no recomendando el viaje a otros sitios y tal. Y aquí se está haciendo también. Se está fomentando el turismo interno. Lo está haciendo Galicia, lo está haciendo la Comunidad Valenciana, están haciendo varias comunidades. Pues sí, canario, conoce tu tierra. Vamos, hace más que no digo yo esa frase. ¿Verdad? Pero qué verdad tiene encerrada esa frase. Corillane, pasaporte COVID. ¿Débate ético? ¿No? ¿Está bien? ¿No está bien? Mira, yo aprovecho que ha sacado el tema del bono turístico. Yo creo que el pasaporte y el bono turístico son medidas interesantes que ayudan. Además, yo soy una persona que siempre hablo de sí, sí, cambios con medidas. Siempre todo el tema, ¿no? Que se vaya acompañado con medidas. Soy dentro de un poco meditada. Iba a decir, ¿va a ser que eres vírgo, no? Pues sí. ¿Sí o sí? Sí, sí. Ay, Dios, pues no sé qué tiene que ver con eso. Pero bueno, luego ya me lo contará. Ahora me lo explicará. Ahora me lo explicará. Y me sale el astrólogo que llevo dentro y te hice un psicoanálisis así. ¡Chiu, chiu! Ay, no entiendo. Ahora me lo explicará. Ahora me lo explicará. Esto no me había pasado a mí. Bueno, la cuestión está en que el pasaporte... A ver, compañera numeróloga de Canal 10. No te voy a quitar el sitio. A ver, el pasaporte. Perdón, pasaporte. A ver, centrémonos, que después me dicen. Creo que es fundamental por... Bueno, creo que es fundamental si lo que queremos es que nuestra tierra salga, ¿no? Adelante. Lo siento, Karim. Perdona, vale, ya, ahora me centro. Bueno, para ser muy breve. Yo creo que son medidas importantes, ¿vale? Para, tanto que a nivel turístico, esta tierra pueda avanzar y sobre todo también nuestra gente. Todo ese sector empresarial, la ciudadanía. Yo creo que es muy interesante el que Canal 10 conoce tu tierra, porque al final, oye, pues qué mejor que ayudarnos entre nosotros mismos. Yo creo que, mira, este último año, que además esto es una cuestión sin precedentes, nos ha dado una capacidad de resistencia, una capacidad de aprendizaje. Podemos decir, no a todos, eso ya podemos valorarlo de otra manera, pero sí creo que la ciudadanía está siendo muy respetuosa, muy responsable, y tenemos que seguir en esa línea. Cierto es que las medidas que se han tomado llegan tarde, porque, insisto, dentro de seis meses volveremos a decir que viene la siguiente medida, pero cuanto más tiempo dejemos pasar, más asfixiamos a nuestra gente, ¿no? Pero muy bienvenidas estas dos medidas, ¿no? Claro, pasaporte COVID, exacto, y bonificación, ¿no? Digámoslo así, o impulso del turismo interior. Cori, perdóname por el momento. No, no, ha sido estupendo. Es que además yo me río y la desconcentro. Perdonen ustedes todos, ¿eh? Nauset, consejero, tú también eres virgo, ¿no? Sí, soy virgo, sí. Y el 17 de septiembre, como Feli Farina. Sí, es que cambia, porque... Madre mía, te digo yo. Oye, todos juntos, lo hacemos todos juntos. Una tertulia en agosto, yo el 24. Lo cierto es que la gente parece que engendra en navidades, ¿vale? Porque la mayor parte nace entre agosto y finales de año. O sea, sí, después de la primavera, que la sangre altera. Exacto. Yo también soy de final de año, ¿eh? O sea, que te compro la teoría. Las reflexiones de uno. Pasaporte COVID. Pasaporte COVID. Yo creo que cuando se habla de medidas, claro, cuando vienen representantes como Ascor y de partidos que están en la oposición, es normal que se diga que llegan tarde. Es lo que yo digo, el síndrome del capitán a posteriori. Lo vemos también en Casado y en otros líderes políticos, pero que es lo natural en la oposición, ¿no? La crítica es que es su función, de hecho, ¿no? Yo el pasaporte lo valoro yo como una medida muy positiva. Es cierto que tiene un debate ético detrás, pero nosotros tenemos que ser muy pragmáticos y tenemos que garantizar nuestra principal fuente de ingresos, que es el turismo. Y tenemos que garantizar, además, que esta estrategia del pasaporte sea a nivel europeo, porque nuestro principal mercado es el europeo, al margen del Reino Unido, que sabemos el estado en el que estamos. Sí, que están brexados, vamos a decir. Sí, o sea, están ahí a su... Brexitados. Están ahí un poco a su bola, pero es cierto que es uno de nuestros principales clientes, los ingleses de toda la vida, desde que esto se abrió al turismo. Entonces, el pasaporte COVID es muy necesario para que venga gente de fuera, consuma, nos alimente el mercado nuestro, pero también es importante todas las medidas de estímulo del mercado interno que podamos llevar a cabo. Es decir, todo lo que sea, fomentar el consumo interno es muy positivo. Como bien has dicho, lo está haciendo Reino Unido, en esto saben algo más que nosotros, creo yo, como país y como democracia, que tienen muchos años y conocen muy bien su mercado y han dicho, vamos a potenciar el mercado interno. Entonces, de todas maneras, tampoco nos pasemos de mercado interno, que lo bueno es que fluya, ¿no? Que los capitales y que las personas fluyan, ¿no? Que paso tenemos el espacio de la Unión Europea, un espacio de libertad y que la gente viaje. Que nosotros recibimos más. En esa balanza, en esa balanza, es verdad que nosotros tenemos un aporte de cuánto es en esta isla, creo que son casi 6 millones de visitantes que tenemos aproximadamente. Desafortunadamente, bueno, lo que teníamos, ¿no? En 2019. Pero, Eduardo, yo creo que la balanza no sale ahí favorable a nosotros. Es cierto que el canario tiene que quedarse en su tierra, por lo menos este año, y verla. Que es bonita, es hermosa. Es hermosa. Y además, todos los canarios somos de todas las islas, al final, porque, de alguna manera o de otra, nadie es puramente tinerfeño, ni palmero, ni romero, ni nada de nada, ¿verdad? Estamos todos mezcladitos, vamos. Que eso es lo chachi, ¿no? Mixtura. Bueno, a mí me matan, porque entre lo de la astrología y que me he comido un par de minutitos de la public, igual la semana que viene no está aquí el presentador, no. Espero que sí. Cuando sí voy a estar es ahora, la vuelta del siguiente bloque de publicidad, aquí en la tertulia de Canal 10.